A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de jueves 14 de noviembre. Bienvenidos. Aquí en esta casa del barrio Las Palmas fue donde Balbina Mejía resultó gravemente herida por una bala perdida en un ataque sicarial. Mejía se encontraba en la cocina de su residencia conversando con su hermana cuando un delincuente disparó por la ventana e impactó en su cabeza dejándola inconsciente. La víctima fue trasladada de inmediato a una clínica de la ciudad donde permanece en un estado crítico. Y es que el atentado no fue en contra de la vivienda de mi mamá ni contra mi tía. Eso fue un hecho aislado y confuso que llegó a que el sicario pensara que la persona que ingresó allí era la posible víctima que él llevaba en su objetivo. Mi tía viene del municipio de Tamalameque, Corrimiento de Zapatosa, a hacerse unos exámenes buscando mejorar su salud. Y mira con el tropiezo que nos encontramos. La construcción de la doble calzada de la vía La Paz-Valledupar se encuentra en riesgo de suspensión por asuntos técnicos. Así lo dio a conocer la abeduría de esta obra. La vía debe tener entre en el separador de las dos grandes, de la que va para La Paz y de la que viene para acá, por lo menos cinco metros. Porque es una forma no solamente de darle eficacia a la vía, sino de seguridad que es tan importante como la propia vía. Pero ¿qué acontece? La ciudadanía hace mucho tiempo se viene quejando de que están violando ese código, de que no hay cinco metros, inclusive hay partes que si hay un metro es mucho. Alerta roja en los 25 municipios del departamento del Cesar por la temporada invernal, advirtiendo riesgos de inundaciones y deslizamientos. Hacemos un llamado a todos los alcaldes a que activen sus planes de contingencia y mantengan en alerta permanente a sus organismos de socorro. Familiares de Luis Alfonso Chávez, implicado en el asesinato de Andrea Bermeo, sobrina del senador Dider Lobo, el pasado 27 de septiembre, denuncian un mal procedimiento por parte de las autoridades y exigen justicia. Llegó la Fuerza Pública, Gaula del Ejército, Policía Nacional y Ejército Nacional, hicieron un allanamiento donde sembraron pruebas que incriminaban a mi hermano Luis Alfonso Chávez. En segundo debate en la plenaria de Cámara de Representantes, se aprobó el proyecto de ley que eleva a Valledupar como distrito especial. Tener esta categoría para Valledupar representa tener facultades administrativas especiales, también una independencia con nuestro departamento, pero también algo más importante, poder vivir nuestro territorio en localidades. Ante las emergencias causadas por las fuertes lluvias y crecientes de los ríos, la Alcaldía de Valledupar emitió dos decretos de calamidad pública y anunció el cierre temporal de los balnearios Hurtado, La Mina, La Vega y Vadillo. Esta decisión fue tomada tras la visita del alcalde Ernesto Orozco Durán y su equipo de gobierno a la margen derecha del río Guatapurí, donde evaluaron daños en asentamientos. Hemos participado ayer del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, donde como efectivamente usted lo dijo, se declaró la calamidad pública para poder afrontar de una manera adecuada la situación de emergencia que se está presentando, no solamente en el balneario Hurtado y en la margen derecha, sino en la zona corregimental de Valledupar. En Aguachica, Cesar fue capturado Julián Sebastián García, de 19 años, como presunto autor del asesinato de Nilsson Cantillo Veleño, el pasado 25 de agosto, en dicha localidad. García Correa fue detenido en el barrio Sabanita, gracias a estrategias de seguridad implementadas. Las autoridades avanzan en la investigación del caso. Vive la magia de la Navidad este sábado 16 de noviembre en el Centro Comercial Mayales Plaza. Invitarlos porque este mes está lleno de muchas sorpresas, es nuestro aniversario y los premios son para ustedes, a que nos visiten, a que puedan disfrutar este sábado desde las 4.30 de la tarde el encendido de luces. Tenemos también el día domingo la Eucaristía de Acción de Gracia, que es para agradecer a Dios por todos estos favores que nos ha concedido en estos 11 años. Invitarlos también porque esto es muy especial para nosotros con el padre Luis Fragoso. En una clínica de Valledupar falleció Elvis Junior García, conocido como Paco, un joven banqueño de 26 años, quien sufrió un accidente de tránsito el pasado 6 de noviembre en el Banco Magdalena. García había recibido serias lesiones mientras conducía su moto y fue trasladado a la clínica después de ser atendido en un hospital local. Capturado John Ospina, de 43 años, por el delito de abigeato en la vía nacional que conecta a San Diego con La Paz. Las autoridades lograron recuperar 14 semovientes bovinos valorados en aproximadamente 70 millones de pesos y un vehículo tipo camión que había sido utilizado para transportar los animales. Yader Romero y Luis Campillo nos presentan su segundo sencillo Estamos Activos, el cual se encuentra incluido en su próxima producción musical. Y es una canción alegre, una canción de motivación personal, una canción que tú le dices a la gente, vamos para adelante, venimos luchando, pero gracias a Dios estamos logrando el objetivo. Y por eso le decimos a todo el mundo, estamos activos y apareció toda esa gente que te quiere y que te ama. ¡Gracias!